Rusia saludó el anuncio de Corea del Norte sobre la suspensión de sus pruebas nucleares y de misiles intercontinentales, que calificó de un paso importante para la distensión en la península coreana, según informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. «Consideramos esa decisión un paso importante para la futura distensión en la península coreana y la consolidación de las tendencias positivas para la normalización en Asia nororiental», señala la nota. Asimismo, Moscú se congratula de que la situación en la península se desarrolle «de forma positiva» y «en consonancia con la hoja de ruta propuesta por Rusia y China para el arreglo norcoreano». La Cancillería recuerda que ese documento prevé la suspensión de las actividades militares en la región y el establecimiento de los contactos directos entre Pyongyang, Seul y Washington. Por otra parte, Moscú urge a Estados Unidos y Corea del Sur a responder con reciprocidad a Pyongyang y tomar medidas adecuadas para lograr unos resultados mutuamente aceptables en las próximas cumbres bilaterales. El presidente norcoreano, Kim Jong-un, anunció anoche que Pyongyang detendrá sus test nucleares y de misiles y también cerrará el centro de ensayos nucleares ubicado en el noreste del país. Desde el 21 de abril, Corea del Norte detendrá las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, proclamó el líder norcoreano durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores celebrado en Pyongyang. El anuncio llega una semana antes de la histórica reunión entre los dirigentes de las dos Coreas, que tendrá lugar el día 27 de abril. El líder norcoreano tiene previsto, además, celebrar entre finales de mayo y principio de junio otra cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump. Entérate con información de FRAMG.